Bueno, ahí está entonces las últimas polémicas de esta recta final. Ayer hicimos mucho fact-checking después del debate, pero hoy tenemos la segunda parte de esto mismo, que vamos a comenzar a ver a continuación, chequeando la veracidad de los dichos de los candidatos. Una tarea que fue realizada en conjunto por un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez y periodistas de Tele13. ¿Cómo es el proceso de verificación? Lo revisamos de inmediato con Álvaro Pachi. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches, claro. Igual que ayer, revisamos algunas de las declaraciones hechas anoche por José Antonio Kast y Gabriel Boric, con un poquito más de tiempo ahora, evidentemente. Así es. Que fueron verificadas usando cuatro categorías, como lo hemos hecho en esta sección. Verdadero, impreciso, engañoso y falso. ¡Veamos! Comenzamos con José Antonio Kast. ¿Y respecto a Lollapalooza? Quien dijo exactamente que no. La no realización del Festival Lollapalooza en el Parque O'Higgins había sido por cancelación ideológica de la alcaldesa de Santiago. Vamos a revisar exactamente sus dichos ahora. ¿Y respecto a Lollapalooza? Lo de Lollapalooza, primero no hay censura en Lollapalooza. Si Lollapalooza se va a realizar, entiendo que en Cerrillos se decidió a realizar. O sea, no, mi pregunta es por qué hay una cancelación ideológica. Falso. Sí, pero porque cancelación ideológica es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, claro. Nuestro equipo lo calificó de falso porque responde a una interpretación, en realidad, sin mayores argumentos. En concreto, los hechos sucedieron así. El Consejo Municipal de Santiago denunció que los vecinos habían expresado su preocupación por los daños producidos en la zona de las ediciones anteriores. Recordemos que ya está en la décima edición. Exactamente. Por eso se propuso una consulta ciudadana. Eso fue para decidir si aprobar o no la realización del evento en el parque. Ante esto, la productora Lotus decidió no efectuar el festival porque el nuevo escenario generaba, dijeron, un alto grado de incertidumbre. De hecho, ayer recién se supo que iba a ser en Cerrillos. Bueno, según manifestaron, eso en un comunicado. Vamos al segundo fact-checking. Tiene que ver con una declaración de CAS. ¿Votó Gabriel Boric en contra o no del proyecto de ley que penalizaba el uso de fuegos artificiales? Revisemos lo que dijo anoche el exdiputado de la UDI. ¿Por qué no querías penalizar el uso de fuegos artificiales? Yo creo que hay que penalizar el uso de fuegos artificiales. Ah, ¿y por qué lo votaste distinto? ¿Cuál es la ley que voté en contra? Las leyes que penaban el uso de los fuegos artificiales. ¿Pero tú sabes lo que decía la ley? Verdadero. Nuestro equipo lo calificó como verdadero después de revisar los registros de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hablamos de la ley 17.798. Esto es de control de armas y otras disposiciones para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización y distribución, venta, entrega a cualquier tipo y uso de fuegos artificiales en las condiciones que indica. Un tema, Mónica, además, que ha estado en el debate todos los últimos dos años. Totalmente, sí, en la actualidad. Bueno, esto ingresó a la Cámara en mayo del 2019. Se votó el 9 de septiembre de 2020. 102 diputados votaron a favor, 26 se abstuvieron, 20 votaron en contra. Entre ellos, Gabriel Boric. Ahí está entonces la última afirmación de José Antonio Castro. Vamos ahora con una que hizo el otro candidato, Gabriel Boric, quien mostró una fotografía impresa del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, a quien calificó como el financista favorito de la derecha. Ese fue uno de los puntos polémicos también de este debate. Revisemos el detalle. Ustedes se acordarán de este señor, me imagino, el señor Pérez Cruz, uno de los financistas preferidos de la derecha, y que justamente cuando gente como él financian, dueños de una empresa de gas, financian la política, justamente es evidente que van a tratar de defender sus intereses. Falso. Bueno, muestra esa foto que fue muy conocida. Muy conocida, cuando echó a la señora de la playa. A unas religiosas, unas religiosas eran de la playa en el sur del país. Nuestro equipo lo calificó como falso, porque Boric dice que es uno de los preferidos, si así entendemos eso, como es uno de los que más aporta, evidentemente, ¿no? No es eso lo que aparece, lo que revisamos en los registros del CERVEL. Según este organismo, en la elección del pasado 21 de noviembre, Matías Pérez Cruz registra un aporte de 500 mil pesos para el candidato a senador del Partido Republicano, Álvaro Pessoa, que no salió elegido, además. Y no aparecen aportes de Pérez para las primarias de este año, ni a candidatos, ni a partidos de ese sector. La otra ocasión en que sí aparece hay que remontarse al año 2017, cuando dio un millón de pesos a la campaña presidencial de CAST. Pero, claro, hicimos un ranking con un millón de pesos, donde quedaba, digamos, se ubica en el lugar 1.239 entre 5.348 aportantes de CAST en la campaña anterior. Claro. En la de 2017, acá no le ha aportado directamente a CAST. O sea, porque solo son 500 mil pesos los que puso para un candidato. Para un candidato que perdió, senador, y en 2017, un millón de pesos, o gente que aportó mucho más. Sin duda, no es entonces el aportante favorito de la derecha. No, en este caso. Vamos a seguir con Gabriel Boric, quien habló de los subsidios para zonas extremas como Magallanes, ante el aumento del precio de los alimentos, porque él propone subir el impuesto al diésel. Veamos. Decirle también a Gabriel que los productos que se consumen, por ejemplo, en Magallanes, son transportados en gran parte por camiones. Si él sube el impuesto al diésel, el valor de los alimentos en su zona van a subir. Y por eso hay tanto rechazo a su postura de no querer rebajar el impuesto a los combustibles en esa zona. Por eso, José Antonio, por eso hablamos de subsidios específicos para zonas aisladas como Magallanes. Sí, qué bueno que hayas cambiado opinión. No, no, lo tenemos desde el comienzo. ¿Y es verdad? Sí, nuestro equipo lo chequeó, lo calificó como verdadero, porque si bien no hay una alusión directa a subsidios específicos, tanto su programa de primera vuelta como el actual, que hemos dicho ya ha tenido varios cambios, igual que en el de Cast, consideran un fondo de equidad territorial con foco en las zonas rezagadas y las zonas extremas. Un tema que además le llega de cerca a Gabriel Boric, que representa a Magallanes. Además, ahí encontramos al menos dos entrevistas, dos entrevistas este año, el candidato, donde ha hablado de subsidios directamente para Magallanes. Así que por eso es verdadero. Verdadero, entonces. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por esas fact-check-in de hoy día. Que estén muy bien, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.